Gracias, viejo. Silencio en la noche, ya todo está en calma, el bújulo duerme, la visión descansa. Me cieren de una cura, una madre canta, un canto querido que llega hasta el alma, porque en esa cuna está su esperanza. Eran cinco hermanos, ella era una santa, eran cinco besos que cada mañana rozaban muy tierno las hebras de plaza de esa viejecita, de cana muy blanca, eran cinco hijos que altas hermanas ya van. Silencio en la noche, ya todo está en calma, el bújulo duerme, la visión trabaja, un clarín se oye. Meligra la patria y el grito de guerra, los hombres se matan, cubriendo de sangre los campos de Francia. Hoy todo ha pasado, flores en la planta, un himno a la vida, los arados cantan, y la viejecita, de cana muy blanca, se quedó hoy sola. Con cinco medallas, ya todo está en calma, el bújulo duerme, la visión descansa. Un coro lejano, de madres que cantan, besen en su fuga, nuevas esperanzas. Silencio en la noche, silencio en las almas.